En un video que circula en las redes sociales se ve como el conductor de un bus de servicio público intenta agredir a un agente de tránsito con un arma cortopunzante al parecer cuando ese realizaba trabajos de control en inmediaciones al aeropuerto La Llarrera En el video que dura casi 3 minutos se oye como las personas que llevan en el vehículo desde donde fue grabado el hecho instalan a la gente para que se defienda e incluso le ofrecen un arma para que responda al ataque El conductor agresor que fue detenido fue identificado como Ramón Emilio Pisco Acevedo que presta sus servicios a la empresa Cometropol que opera en Guayabal Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento por las partes implicadas